Muy buenos días, estamos con el licenciado Juan Carlos Hernández Cerecedo. Oficial del Ejército, aquí en Alago Veracruz. A tus órdenes, licenciada. Platíquenos, aproximadamente como dos meses atrás, no han estado las actas disponibles para lo que es trámites de... Tenemos más de tres meses, la verdad, honestamente, más de tres meses que no teníamos papelería para copias certificadas. Todavía no tenemos, pero la buena noticia es de que ya hay en la ciudad de Jalapa para todos los 212 municipios. Quiero que sepas que esta deficiencia en la papelería la vivió todo el estado de Veracruz. Los 212 ayuntamientos, incluidos los más grandes, Veracruz-Puerto, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Jalapa, Córdoba, Orizaba, Tuxpan, Coza Rica, padecieron de esta deficiencia por parte del proveedor al gobierno del estado de Veracruz. La mala noticia, al parecer, nos han informado extraoficialmente que va a haber un aumento de más del 200% en la papelería. Entonces, nosotros, como Oficialía del Registro Civil, pues estamos contentos de que ya existan los formatos, pero ya se encargarán los ayuntamientos de cada uno de los municipios en determinar cuánto se va a cobrar. Quiero manifestarte que somos el municipio que más barato estamos cobrando la copia certificada en 73 pesos. Otros municipios, por ejemplo, ¿qué te gusta? La copia certificada está en 240 pesos, la copia certificada, Cerro Azul en 165 pesos, Tamiagua en 120 pesos, los demás municipios como Tantima, Chinampa, Tamalín, Tancoco, Tepesintra, la tienen en 100 pesos. Nosotros lo teníamos en 73 pesos, pero hace falta ver cómo van a ser afectados estos rubros para cobrar. También te puedo decir que en otros municipios como Martínez de la Torre vale 120 pesos la copia certificada. Por ejemplo, el divorcio aquí en Álamo vale 1,096 pesos y en Tuxpan vale 4,500 pesos un divorcio. Álamo es de los precios más bajos en todo el estado de Veracruz, pero sí se va a ver afectado en este aumento que parte del gobierno del estado ha hecho para los formatos de certificación. Y no tanto el gobierno del estado, es el proveedor que ha subido sus costos. Nosotros sí padecimos mucho de esto, implementamos un programa de fotocopias certificadas para el público, solventaron todas sus actividades en materia de credenciales para votar. El INE afortunadamente tuvimos una gran disposición por parte de ellos y nos aceptó las fotocopias certificadas. Y de esta manera muchas personas de la ciudadanía de aquí de Álamo y de sus alrededores pudieron tramitar oportunamente su credencial. Esto no fue imposibilidad para que pudieran sacar sus credenciales para votar. En otro contexto, ya se acerca lo que es la fecha de 14 de febrero, vienen también los matrimonios colectivos. Pues bueno, la idea ahorita estamos trabajando muy de la mano del INE. Nosotros como institución del registro civil vamos muy de la mano de esta dependencia que amablemente dirige la licenciada Maricruz Herrera de Serna. Y el alcalde Ricardo Arturo Serna Barajas es una persona mucho, muy dinámica y nos ha dado todo el apoyo. Quiero que sepas que yo he estado en muchos municipios, he estado en muchos ayuntamientos y afortunadamente nunca me había tocado trabajar por un equipo tan dinámico como es el INE municipal de Álamo. Veracruz, la licenciada Maricruz con la licenciada Karina se han vuelto realmente pieza importante en este ayuntamiento, en esta gestión del registro civil. Y todos por supuesto comandados por el amigo de Álamo, Ricardo Arturo Serna Barajas. ¿Desde qué hora va a empezar la actividad para los matrimonios del 14? Los patrimonios colectivos empezamos la actividad desde la semana pasada. Estamos sacando solicitudes, llevando solicitudes incluso para que nos las llenen comunidades a modo de acaparar el mayor número de matrimonios. Están trabajando en cuatro rutas preestablecidas por parte del ayuntamiento. El apoyo del CIDI, con el Erasmo Monroyo, ha sido muy importante con los agentes y subagentes municipales. Y de esta manera estamos atacando esta encomienda. El evento al parecer va a ser el 14 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, tengo entendido, no es nada oficial. Al parecer va a ser allá en la unidad deportiva. Y entonces esperamos que la ciudadanía asista al registro civil a entregar las solicitudes con todos los requisitos antes del día 10 de febrero. Me vas a preguntar, ¿los requisitos cuáles son? Pues bueno, los requisitos son actas de nacimiento de los contrayentes y credenciales de los contrayentes. Vamos a evitarles análisis clínicos, exámenes médicos, son gratuitos. Lo que se trata de este evento es de que las familias de Álamo tengan seguridad social. ¿Y cómo la pueden tener? Con el acta de matrimonio. No van a presentar testigos como nosotros. Los testigos, aquí los vamos a tener, van a tener testigos de lujo, que va a ser el alcalde, su esposa, el síndico y la tesorera, la licenciada Rosanelli. Entonces estamos trabajando aquí de esta manera, de una manera mucho muy abierta. La ciudadanía puede acercarse con nosotros. Si tuviera algún problema con un acta de nacimiento porque es de fuera y no se puede casar, nosotros aumentamos esa situación. Bueno, pues muchas gracias y estaremos pendientes en cuestión de las actas y también con lo del matrimonio. Claro que sí. Les aconsejo nada más a todo el público que amablemente nos ven en este prestigiado canal de que asistan a registros civiles de lo más pronto posible para que se les empiece a capturar las cofres certificadas. Para que en el momento que lleguen los formatos ya esté capturada el acta, esté encotejada y de esa manera simplemente se imprima y no evitar las largas colas que me imagino se auguran para estas temporadas de que no hubo formatos. Ahora viene, va a haber muchísima gente. Ok, muchas gracias licenciado y estaremos pendientes. Claro que sí. Gracias.